Guau, desde acá Mira, en el video no se aprecia Bien, o sea, pero acá hay personas A ver, a ver, a ver Que belleza, en serio, que belleza Mira lo que es aquí Mira lo que es aquí All right, getting a chance to drive And a test drive in this brand new Roadster I am excited Head up against head restraint Yes, sir Oh my God Oh my God Woo Oh, is he going to launch it? Nuevo Roadster ¿Tiene una apariencia fantástica? El nuevo Roadster será toda una nueva plataforma ¿Viste para un paseo? So the only thing I would do, Jay Is put your head on the headrest Why would I need to put my head? No ¡No! 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 Oh, ¿es he gonna launch it? ¡Oh! ¡Holy! ¡No! 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 Gracias.